Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo crear bases de datos y sus respectivas tablas utilizando código Transaq SQL. Anteriormente ya habíamos creado una base de datos con el nombre Cartera Docente utilizando la interfaz gráfica que nos proporciona SQL Server. Recordando un poco este proceso, lo hacíamos de esta forma, con clic derecho en la carpeta Databases, seleccionando New Database y en la ventana que se nos muestra vamos a ingresar el nombre de la base de datos y también definir los archivos que la componen. Esto es creación de base de datos utilizando la interfaz gráfica. Ahora nosotros vamos a hacer este mismo procedimiento, pero utilizando código Transaq SQL. Recordemos que para las tablas también hacíamos un procedimiento similar. dábamos clic derecho dentro de la carpeta Tables, seleccionábamos Table, se aperturaba el diseñador y empezábamos a definir los atributos y los tipos de datos. Todo esto que hacíamos con interfaz gráfica lo vamos a trabajar ahora utilizando Transaq SQL. Para empezar vamos a crear un nuevo query o una nueva consulta. Una vez que damos clic en el botón New Query se apertura la zona de trabajo y voy a empezar a crear una base de datos. Yo tengo en la diapositiva una base de datos de ejemplo que vamos a crear ahora juntos que se llama Torneo. El nombre de la base de datos es Torneo. Por lo tanto voy a indicar aquí Create Database y luego escribo Torneo. No es necesario que Create Database se escribe en mayúscula. Yo solamente lo hago por una cuestión de orden y de costumbre. Pero el nombre de la base de datos tiene que estar después. Recordemos, no es recomendable utilizar espallos en blanco. ¿Ok? Y con esto ya tenemos la parte inicial, que es la creación de la base de datos en sí. Luego de eso tenemos que crear las tablas. Si para poder crear una base de datos utilizamos Create Database para poder crear tablas vamos a utilizar Create Table. Si luego de Create Database nosotros escribimos el nombre de la base de datos luego de Create Table vamos a escribir el nombre de la tabla. En este caso vamos a empezar a crear las tablas desde la independiente o desde las independientes porque podrían haber varias. Primero voy a crear equipo. Luego voy a crear carrera profesional. Puede haberlo hecho al revés, no hay ningún problema. Luego voy a crear jugador. Y luego voy a crear la tabla intermedia jugador carrera profesional. Teniendo en cuenta esto voy a crear la primera tabla. Equipo. Para que sea más cómodo el trabajo y también para poder entenderlo mejor voy a plegar esto a la derecha. Voy a reducir un poquito el zoom. Creo que se ve bien. Muy bien. Aquí voy a colocar el nombre de la primera tabla. TBL equipo. Luego voy a abrir y cerrar paréntesis. Y dentro de esos paréntesis voy a empezar a definir los nombres de cada atributo. A ver. Tenemos primero código equipo. Luego del atributo viene el tipo de dato. Small int. Y luego de eso viene si es que este atributo es una llave primaria o no. En este caso si se trata de una llave primaria lo indica aquí el diseño. Así que vamos a escribir primary key. Con eso ya tenemos el primer atributo que es una llave primaria. Presionamos enter. No olvidemos separarlo con coma. Ya aquí al final hay una coma. Y luego de eso viene el nombre. Nombre que vendría a ser de tipo bar chart de 30. ¿Ok? No admite valores nulos según lo que nos indica acá. Not null. Entonces voy a colocar aquí not null. Muy bien. Hasta ahí tengo la creación de la primera tabla. Quiero indicar lo siguiente. En realidad todo esto pudimos haberlo escrito en una sola línea. Sin embargo yo lo divido en varios por una cuestión de orden y también para que se vea un poco más estructurado el código. Tampoco es necesario que escribamos aquí espacios en blanco o aplicamos un tabulador. Podría ser así también. No hay ningún problema. Con un espacio en blanco. Yo lo he aplicado con un tabulador para que todo se vea más alineado. Ya tengo la primera tabla. Voy con la segunda. El mismo procedimiento. Create table. TBL. Carrera profesional. Voy a escribir mis paréntesis para poder indicar mis atributos. Coloco el primer atributo. Carrera profesional. Que es de tipo tinyint. Recordando un poquito. El tipo de dato tinyint permite valores numéricos de 0 a 255. Indico que es llave primaria. Coloco la coma al final. Presiono enter. Y luego de ello voy al siguiente atributo que vendría a ser nombre. Nombre. Voy a darle una tabulación por aquí. bar char de 100. Y no admite valores nulos. Not null. A ver. Voy a tratar de reducir un poco. Tampoco demasiado para que se pueda visualizar todo completo. Un par de tabulaciones ahí. Ok. Y hasta ahí ya tendría la primera parte del código. Voy a continuar. Ahora voy con jugador. Vamos con la tabla jugador. A ver. De la misma forma. Create table. TBL jugador. Abro los paréntesis. Y aquí voy a tener que escribir atributo por atributo. DNI. Que le voy a dar un char de 8. Es llave primaria. Luego de eso vienen los nombres. Que es bar char de 40. Not null también. Como hay varios que son not null. Y varios que son bar char. Voy a copiar esta parte. Para que sea más fácil el trabajo. Voy a colocar ahí la coma. Voy al siguiente. Apellido. Pater. Y como ya he copiado anteriormente ese fragmento de código. Un control V. ¿No? Voy a colocar la coma. Simplemente. La longitud sigue con 40. Así que no hay problema. Apellido materno. Control V. Ojo. Yo he copiado solamente por cuestiones de facilidad. Si deseamos podemos escribir todo. No hay ningún problema. Colocamos aquí coma. Viene el sexo aquí. Char de 1. Not null. ¿Qué más tenemos? Número camiseta. Sign int. Tampoco admite valores nulos. No. Luego de ello viene. Correo electrónico. Correo electrónico. Ok. Bar char de 50. Y si admite valores nulos. Entonces. Le voy a aplicar null. Cuando no admite. Not null. Si admite. Null. Enter. Luego viene. Código. Equipo. Que vendría a ser ya de foráneo. Le voy a dar small int. Y no admite valores nulos. Muy bien. Voy a tratar de ordenar un poco. Por aquí el código. A ver. Voy a darle un par de tabulaciones ahí. Ya está. Ahí está. Se ve más ordenado. Siempre hay que tratar de que nuestros códigos se vean ordenados. Eso facilita bastante el mantenimiento. Y la lectura de código también. Muy bien. Quiero hacer hincapié en esta parte. A ver. Voy a volver un momento a la diapositiva. Y quiero que observes lo siguiente. Este código de equipo es llave foránea. Este código de equipo está viniendo de aquí. Ya. Viene de ahí. Entonces. Para indicarle que viene desde ese lado. Lo que voy a hacer es. Colocar aquí. Un poco de código adicional. A ver. Voy a utilizar toda la pantalla. Para que se vea el código completo. Ok. A ver. Muy bien. Ahora sí. Este código de equipo proviene de aquí. Entonces. Luego de not null. Voy a indicarle que se trata de una llave foránea. Y que viene de código de equipo de la tabla TBL equipo. Entonces aquí le voy a indicar. Reference. ¿No? Algo así como que proviene de. TBL equipo. Y el atributo. Que es llave primaria. Código equipo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que este código de equipo. Que está dentro de TBL jugador. Está referido. O proviene de. El código de equipo. Que está en. TBL equipo. Ahí se está formando una llave primaria. O perdón. Una llave foránea. Y por ende. Va a producir una relación. Ahora. Voy a quitar el full screen. O la pantalla completa. Dando clic acá. Y voy a crear. La última tabla. Tabla intermedia. Bajo un poco. Escribo por aquí. Create. Table. TBL jugador. Carrera. Carrera. Profesional. Abro y cierro los paréntesis. Y ahí tengo que indicar los atributos. ¿Ok? Muy bien. Coloco aquí. DNI. Char de 8. ¿Ok? Ahora. En este caso. Tengo que crear una llave compuesta. Ya. Vamos a crear una llave compuesta. Pero lo vamos a hacer poco a poco. Primero vamos a completar lo que falta. Not null. Coma. Luego código. Carrera. Profesional. Sign in. Y también viene a ser. Not null. Ahora. Recordemos aquí lo siguiente. A ver. En este caso. Si vemos juntos. El DNI. Y el código de la carrera profesional. Es una llave primaria compuesta. ¿Ok? Pero si lo vemos por separado. En realidad viene a ser. Una llave foránea. Que viene de. Otras tablas. ¿Ok? En este caso. DNI. Está viniendo. Del DNI. De TBL jugador. Y. Correro. Código de carrera profesional. Está viniendo de. Esta tablita. ¿Ok? Aplicamos lo mismo que hicimos con jugador. Voy a. Maximizar. Para que se vea mejor. Voy a aumentar. O voy a hacer el pantalla completa. A ver. Veamos. Este DNI. Viene. De acá. De la llave primaria de TBL jugador. Entonces le voy a indicar acá. References. ¿Ya? TBL. TBL. Jugador. Entre paréntesis. DNI. Lo mismo hago para la carrera profesional. References. TBL. Carrera profesional. Entre paréntesis. Código. Carrera. Profesional. Cierro el paréntesis. Y listo. ¿Ok? Hasta ahí. Ya tendría establecida mis llaves foráneas y mis relaciones. Lo único que me está faltando agregar. Vendría a ser la llave compuesta. Dentro de TBL jugador carrera profesional. Pero eso lo vamos a hacer luego y con calma. A ver. Por el momento voy a probar hasta ahí el script que tengo. ¿Ok? A ver. Veamos. Hay un detalle adicional aquí. Primero estoy creando la base de datos torneo. Y luego de eso estoy creando las tablas. Aquí debemos indicar lo siguiente. A ver. Tengo en realidad varios bloques. Tengo dos bloques principalmente. Tengo el bloque de creación de base de datos. Y luego tengo el bloque de creación de tablas. Lo más recomendable para poder separar un bloque de otro. Es utilizar Go. Voy a colocar aquí. Go. Y al final. También voy a colocar un Go. Con eso estoy indicando que tengo dos bloques. Uno. Creación de base de datos. Y el siguiente bloque. Creación de tablas. Muy bien. Un detalle adicional para poder probar el script. A ver. Si nosotros lanzamos el script así. Si lo ejecutamos tal cual está ahora. Vamos a obtener el siguiente resultado. Miren. Va a crear la base de datos torneo. Ya. Y también va a crear las tablas. Pero hay un detalle. Las tablas las va a crear dentro de la base de datos cartera docente. Y eso no queremos. Queremos que las tablas se creen dentro de la base de datos torneo. Entonces. Yo le voy a indicar antes de la creación de la primera tabla. Use. Use torneo. Eso quiere decir que voy a usar la base de datos torneo. Y después de eso. Voy a trabajar con la creación de todas las tablas. No olvidemos de este punto por favor. Primero creas la base de datos. Luego utilizas esa base de datos. Esto es algo así como seleccionar. Seleccionar la base de datos torneo. Usar la base de datos torneo. Y después vienen todas las tablas. Que ya hemos definido con sus respectivas. Llaves primarias y llaves foráneas. Solamente nos está quedando pendiente. Colocar la llave. Compuesta. Dentro de. Jugador carrera profesional. Muy bien. Voy a ir probando hasta ahí el código. Voy a seleccionar todo. Una vez que selecciono todo. Ok. Voy a darle clic directamente al botón execute. Esperamos un momentito. Y si todo está correcto. Me va a lanzar aquí. Una. Un mensaje que dice. Comandos completados satisfactoriamente. Voy a visualizar aquí el explorador de objetos. Tengo la base de datos cartera docente. Que ya la tenía anteriormente. No aparece mi base de datos. Porque esto no se actualiza de forma automática. Entonces le voy a dar clic derecho aquí. Refresh. Ahí tengo la base de datos torneo. Voy a ver las tablas. Tengo las cuatro tablas. Voy a ver si se han relacionado correctamente. A través de un diagrama. Clic derecho en database diagram. New database diagram. Nos hace la pregunta. Le indicamos yes. Nos va a mostrar una ventanita. Que incluye las cuatro tablas que hemos creado. Y vamos a agregar cada una de estas tablas al diagrama. Para poder ver si las relaciones han sido desarrolladas de forma correcta. No olvidemos también que está pendiente todavía una llave primaria compuesta. Entonces voy a seleccionar todo. Y le doy clic al botón add. Aplico un close. Ok. Y ahí tengo el modelo con las relaciones. ¿No? En este caso lo único que está pendiente es esto. Lo vamos a completar luego. No nos preocupemos por este punto. Por el momento. Y vemos que se ha forjado correctamente las relaciones. Si desean pueden revisar también los tipos de datos. Clic derecho. Te digo el view standard. Y ahí vamos a poder todos los tipos. Vamos a poder visualizar todos los tipos de datos. De igual forma que tenemos en la diapositiva. Ok. Muy bien. Hasta ahora hemos terminado la primera parte de la creación de base de datos. Y relaciones con tablas dentro de SQL Server. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!